Hola queridos amigos. Hoy les voy a contar predicción de mayo 2022 para ascendente Géminis. Esta es la carta de los planetas moviéndose en tránsito, que muestra las posiciones actuales de los planetas. No hay planeta en la primera, segunda, tercera y cuarta casa. Que tú estás sentado en la quinta casa. No hay planeta en la casa sexta, séptima y octava. Marte y Saturno están sentados en la novena casa. Júpiter y Venus están sentados en la décima casa. El Sol y Raúl están sentados en la undécima casa. Mercurio está sentado en la duodécima casa. Mercurio está en tu ascendente y es el señor de la cuarta casa. Mercurio está sentado en tu duodécima casa. Su salud puede deteriorarse. Habrá gastos innecesarios. Hay viajes al extranjero. No debe comprar un vehículo nuevo o una propiedad nueva durante este tiempo, de lo contrario puede sufrir una pérdida. El Sol es el señor de tu tercera casa y el Sol está sentado en tu undécima casa. El Sol se exalta en Ares y da muy buenos resultados. Cualquier planeta en la undécima casa da buenos resultados. El Sol también da muy buenos resultados en la undécima casa. Debido a la presencia de Raúl con el Sol, el Sol se eclipsará y el Sol no podrá dar su pleno efecto. Puede tener malas relaciones con su padre y también puede tener diferencias con sus hermanos menores. Venus rige tus casas quinta y duodécima. Venus está sentado en tu décima casa. Venus se exalta en Pisces. Venus se sentará aquí y te hará divertirte. Podrás disfrutar de la comida y la bebida. El ambiente de la casa estará lleno de felicidad. Puedes proponer matrimonio a los que llamas. Obtendrás éxito en la relación amorosa. El matrimonio por amor también puede suceder. El 23 de mayo, Venus se mudará a tu undécima casa, entonces podrás obtener enormes ganancias en el mercado de valores. Marte es el señor de tu casa sexta y undécima. Marte está sentado en tu novena casa. Tus deudas y enemigos desaparecerán. El examinador de competencia puede beneficiarse y puede tener éxito. El 17 de mayo, Marte se mudará a tu décima casa. Habrá progreso en su trabajo y negocio. Puede haber discusiones con su jefe y personas mayores. Para los remedios de Marte debes cantar Mars Mantra y recitar a Numan Chalisa regularmente. Júpiter es el señor de tu séptima y décima casa. Júpiter está sentado en su propio zodíaco. Júpiter se sentará aquí y progresará en tu trabajo. Habrá progreso en los negocios. Las enfermedades y dolencias desaparecerán. Los que no tienen trabajo, pueden conseguir nuevos trabajos. La vida matrimonial será buena. Este es un muy buen momento para las personas relacionadas con el campo de la comunicación. Los que se han comprometido y querían casarse, ahora tendrán que esperar al próximo año. Los que están tratando de tener un hijo. Ahora tendrán que esperar al próximo año. Saturno es el señor de sus casas 8 y 9. Saturno está sentado en su propio zodíaco. Serás apoyado por la suerte. El apoyo del padre estará disponible. Rau y Ketu cambiarán el zodíaco después de un año y medio. Rau se moverá en tu undécima casa y Ketu se moverá en tu quinta casa. Rau da buenos resultados en un décima casa, pero Rau, al sentarse aquí, arruinará tu relación con tus hermanos, la relación entre tus hijos y marido y mujer se deteriorará. La naturaleza de sus hijos se volverá irritable y enojada. Los que son estudiantes, pueden tener problemas en los estudios. Los estudiantes permanecerán confundidos. Así que esta fue la predicción de mayo de 2022 para el ascendente Géminis. Para obtener más información de este tipo, sigue viendo nuestro canal. Gracias.